Así que bueno chicos, si tú quieres ser millonario en Arsenal con este código de PUCS, quédate viendo este video. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video para el canal. Ah, oigan, estoy presentando mi video. Ok, segundo intento por presentar este video. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y Edu Gameplays. Y bueno chicos, me encuentro en Arsenal ya que ha sido actualizado. Bueno, no actualizado, más bien el creador nos ha traído un código súper guapo. Ya que como saben, Arsenal ganó tres fabulosos premios en los Bloxy Awards 7ª edición 2020. Así que bueno, el creador nos trae un regalote a todos aquellos que apoyamos su juego o que jugamos este juego de Arsenal. Y pues bueno chicos, ya saben, yo soy la chica en códigos y en este video te traigo un código súper extremadamente suculento. Así es chicos, vas a poder ser millonario en Arsenal, no lo puedo creer, así es chicos. También han salido nuevos mapas en esta actualización de Arsenal. Vamos a ver si podemos matar a este, este se mueve muy rápido, hacker, hacker o yo tengo mucho lag. Ok, digamos que no soy noob, que es un hacker y que yo tenía mucho lag. Así es chicos, hashtag si siempre le echamos la culpa a lag. Y pues bueno chicos, como les decía, este código está suculento, extremadamente fabuloso. A ver, a ver, a ver, oh my gosh, ¿todos son hackers aquí o qué rayos? Noob, oh no, hay que decirle. Chicos, no te asustes si no te da tu dinero, yo lo puse hace un rato y dije, what the fuck, no me dio nada. Pero bueno, me salí del juego, me volví a unir y ya me apareció mi dinero. Que en total este código te da 3600 bugs, así es chicos, 3600 bugs a la Mauser, qué ofertón. Ok, dejen de matarme y humillarme delante de todos mis subs, oh no. Así que bueno chicos, este código te dará 3600 bugs para que puedas utilizar aquí en cuanto la tienda se restaure. Yo me imagino que el creador está tan contento de haber ganado 3 Bloxies. Así es chicos, 3 Bloxies, el uno de ellos fue mejor juego del año, así que bueno. Y otro de los juegos fue mejor trailer, la verdad los trailers de Arsenal son fabulosos a la bestia. Ok, bueno chicos, entonces yo creo que él está actualizando la tienda para traernos cosas increíbles. ¿Qué nos podamos comprar aquí en Arsenal? Yo digo que sí tiene que hacer algo muy muy padre. Bien, por fin hasta que mato a alguien. No, ese me va a matar. ¡No! Y pues bueno, vamos a poner nuestro código de Arsenal a ver cuánto dinero es el que nos da. Y sería con mayúsculas y sería Bloxy, ya que recuerden que ayer Arsenal ganó como mejor juego del año. Así que bueno, vamos a ver qué nos da este código de Bloxy. Y así que bueno, vamos a darle a canjear. Pero en total te dará 3.600 bugs. O sea que bueno, nos dio bastante. Yo me imagino que es por ahí que ganó varios premios. Ahora que pasaron los Bloxies, chicos, ganador al mejor juego del año fue Arsenal. Dime tú qué opinas de que haya ganado a mejor juego del año, Arsenal. Bueno chicos, ahorita la tienda está bug. Así que bueno, no podemos utilizar, pero vean, yo aquí tengo 4.595 bugs. El código te da 3.600 bugs, así que corre a ponerlo. Yo creo que el juego está siendo actualizado porque la tienda no aparece, está como bug. Pero bueno, ya cuando actualicen la tienda, pues podrás gastar todos estos bugs aquí en Arsenal. Así que bueno chicos, no sé cuánto dure el código. Así que corre a ponerlo ya para que tengas 3.600 bugs en Arsenal. Así es chicos, vas a ser completamente millonario en Arsenal con este código. ¡Hola bestia! Hay nuevo mapa. Este también es nuevo mapa. ¡Qué bueno chicos! Ahí está el código que te dará 3.600 bugs en Arsenal. Nuevo código calientito. Recién salido del horno para ustedes de parte de la chica código Black Cloud. Así que bueno chicos, ahora sí, no olvides dejarme un hermoso like al video, a la bestia. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho mostrando y trayéndoles un nuevo código. A ver este... ¡Ah, lo maté de espaldas! Y les haya gustado y sobre todo que les sirva ese código de Arsenal que está súper, súper guapo. Así que ya no va a haber más pobres en Arsenal. Todos seremos súper ricos. A ver, a ver, este mes. ¡No manches! Bueno chicos, recuerden mi nombre es Clau, la chica códigos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Sweet Cherry! Me acaba de asesinar la traición, la decepción. Ok, bueno, vale chicos. Y un saludito a Sweet Cherry que es una de mis patrocinadoras hermosas. Muchísimas gracias por unirte aquí conmigo. Así que bueno, un saludote. Sweet Cherry, gracias por apoyar mi canal siendo patrocinadora. Así que si tú quieres ser patrocinador de la Clau, solo tienes que darle al botón unirse y así podrás jugar conmigo y grabar muchísimos videos con la Clau. ¡Ajá, der! ¡Ay, der! Gracias por ver el video.